Saque de Yuna, las Wilson van a la pelota en juego, viene el toque, hay recepción La pasaron, viene allí el armado, el remate de la pelota que se contuvo en la red Está jugable todavía Hay recepción, viene el armado, el toquecito, la pelota que quedó en la red 24 24-14 24-14, gana las Wilson, que están con un pie ya en la final de la liga local de volei de Kutrakó El cambio, la jugadora de Yuna lesionada Hay juego nuevamente Viene el saque de las Wilson, hay recepción, viene el armado, el remate alto Hubo recepción, allí viene el armado nuevamente Alcanzaron a pasarla, hay recepción, viene el armado, otra vez muy alto, el toquecito al hueco Y el tanto para Yuna 24-15 Recordemos que en la final ya está Aligüem, las chiquitas La escuela de volei, las promesas del volei local Un grupo de chiquitas que juegan muy bien Tienen buena técnica, buena altura Potencia Así que va a ser un partido Allí está, ganaron las Wilson Son 25-14 Triunfo para las Wilson, que son finalistas De la liga local de volei Saludo entre las Wilson y Yuna Bien, como dijimos Las Wilson finalistas De la liga local de volei